La travesía 2018 tendrá como partida el casino de juegos del balneario Gabancha y la meta estará ubicada en el Embanca de Playa Bellavista con un recorrido de 3 kilómetros Si, es la versión 38, el nombre le pusimos Juan Belmar Zúñiga que es uno de los destacados deportistas y nadadores que tenemos nosotros de muchos años en el club deportivo Neumorro Hay cerca de 40 participantes entre damas, varones y menores Cabe destacar que los interesados en nadar, competir, su inscripción la pueden hacer también el mismo día de la competencia Se han citado a las 3 y media la gente, la vamos a largar a las 5 por algunos problemas de coordinación de seguridad con la municipalidad Por lo menos el jefe de los salvavidas dijo que esa hora sería bien conveniente ya que tenemos que tener los nadadores bien preparados y además los salvavidas que tienen que estar custodiando todo el recorrido desde Cabancha al Morro La travesía 2018 estarían compitiendo 6 nadadores menores de 12 años, pertenecientes al club organizador Ya también están todos los resguardos, está la municipalidad por la parte de la salvavidas está el bote salvavidas, está la gobernación marítima todos están, ya estamos coordinados con todos ellos para que el evento sea por lo menos tengamos la seguridad a los nadadores y darle un éxito dentro de la organización Cabe destacar que esta noche concluyen la sede del club de campeonato de básquetbol femenino que contó con la participación de 4 equipos Aún quedan actividades por realizar de aquí a fines de febrero según lo destacado por Manuel Belmar